Estos son ejercicios también típicos de parcial, ¿sí? Acá me pide la ecuación paramétrica de las rectas definidas de aquella manera, ¿ven? Una recta L1 que sea perpendicular a un plano definido por esta ecuación y que contenga este punto. Ahora, para los que no estuvieron atentos en los videos anteriores, si yo digo que L1 es perpendicular al plano, eso equivale a decir que el vector director de la recta es paralelo al normal del plano, ¿sí? Si yo digo que el vector director es, porque acá dice perpendicular, es perpendicular al normal, me estoy equivocando. A ver, vamos a dibujarlo acá. Miren, imagínense que esto es una recta perpendicular que atraviesa el plano, ¿sí? Sigue para abajo y la recta forma con el plano ángulos de 90 grados. Esta es la recta L1, ¿sí? Su vector director será así. Ahora, el vector normal, precisamente por ser normal, tiene que ser también perpendicular al plano, eso es ser normal. Tiene que formar ángulos de 90 grados. Pueden ser el mismo, pueden ser paralelos, tienen que ser sí o sí paralelos. Entonces, yo, para definir esta recta, necesito un vector director. Ahora, tomo directamente el normal de este plano, que es 4 menos 2, 1. 4 menos 2, 1. Los coeficientes de X y Z en esta ecuación implícita del plano, son las componentes del vector normal. Se lo asigno a este vector y se acaba la experiencia. Además, necesito un punto. Eso me lo dan, el 0, 1 menos 2. Un punto P sub 1, 0, 1, menos 2. Por lo tanto, la ecuación de esta recta será X igual a lambda por 4, menos 2, 1, más el punto de paso. Esta es la recta L1, definida por eso. Se acabó la historia. Ahora, acá me dicen que L2 es una recta paralela al plano P sub 1. Ah, ahí la cosa cambia. Si recta y plano son paralelos, voy a borrar esto, quiere decir que, supongamos que esta es la recta L2 que yo estoy buscando, el vector director de esta recta debe ser perpendicular a esta. Imagínense que yo llevo esta recta sobre el plano, como si fuera una especie de sobra, una proyección, y voy a tener que el vector director 2 es este y forma un ángulo de 90 grados con el normal. Entonces, cuando acá dice paralelo entre recta y plano, yo no voy a decir que director y normal son paralelos, no. Voy a decir que el director 2 de esta recta es perpendicular al normal del plano. ¿Está? Y acá me dice que también es normal este plano. Bueno, o sea que el director de esa recta, ya vemos lo L1, y el director 2 también es perpendicular a un normal 2. O sea que, mi vector director 2 es perpendicular a quién? 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Y el vector 2 es perpendicular a 0, porque no hay X, 1, 1. 0, 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo podría obtener un vector que sea perpendicular a otros dos? Directamente, usando el producto vectorial. 3 menos 1, 2. Producto cruzo, vectorial, por 0, 1, 1. Me tenía que asegurar que no fuesen paralelos, pero si son paralelos me va a dar 0. Así que me voy a dar cuenta enseguida. Bueno, vamos a calcular esto. Y, J, K. 3 menos 1, 2. 0, 1, 1. Empiezo más, menos, más, y me queda. Primer componente. Elimino estas dos, y tengo el determinante. Menos 1, 2, 1, 1. Segunda componente. Un menos. Porque salta de acá a acá. Elimino esta con 1 y me queda. 3, 2, 0, 1. Tercer componente. 3, 1, 0, 1. 3, perdón. Menos 1, 0, 1. Ese va a ser el vector normal. 3 menos 1, 0. Haciendo las cuentas. Menos 1, menos 2. Menos 3. 3 por 1, 3. Menos 0 es 3. Menos 3. Y, por último, 3. Este va a ser mi vector normal. Perdón, mi vector director 2. Normal a estos dos. Voy a comprobar que, efectivamente, el producto escalar de este, de este por este, o sea, de esto por esto, es 0. 3 por menos 3, menos 9. Más 3, más 6, 0. 0, menos 3, más 3, 0. Listo. Está perfecto. Conclusión, ya tengo el vector. Y tengo un punto. La recta L2 está definida por un parámetro, por el vector director, más el punto de paso. 1, 3, 1. 1, 3, 1. Listo. Si quieren poner acá un vector paralelo a este, también, ¿eh? Pero eso es. Son variantes que no son relevantes. Ahora, podrían ver un resultado como este, y está también como este. No hay historia. Acá me dice que la recta L3 debe ser perpendicular a L, ¿sí? A esta recta, y L3 debe estar incluida en el plano. O sea que el vector director de esta recta L3 tiene que ser perpendicular a 0, 0, 1 para que las rectas sean perpendiculares. O sea, si entre rectas las rectas son perpendiculares, los directores son perpendiculares. Si las rectas son paralelas, los directores son paralelos. Pero entre recta y plano cambia eso. Ten atentos a ese detalle, si no les va a salir caro a aprender un examen. Muy bien. Acá me pide que L3 esté incluido en pi. Si L3 está incluido en pi, está incluido en pi, esto implica que L3 es paralelo a pi. Lo cual implica que el vector director 3 es perpendicular al normal. Nuevamente, yo sé que L3 debe ser perpendicular al normal de A1,1. Conclusión, D3 lo voy a obtener como I, perdón, vamos a hacerlo completo, 0,0,1 producto cruz por 1,1. Me queda I,J,K 0,0,1 la primer componente es voy a hacer lo mismo que hice ayer pero no lo anoto. menos 1 esto por esto me queda menos 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 1 primero menos 1 no, aquí es más 1 más 1 y el último es 0. Verifico si efectivamente esto da 0 este producto escalar con este me da 0 más 0 más 0 y este con este me da 0 o sea que esto está bien. Ahora, necesito necesito un punto me falta el punto P sub 3 pero yo sé que la recta está incluida en pi cualquier punto de este plano me sirve entonces digo P sub 3 debe pertenecer a pi como todos los puntos de la recta entonces P sub 3 ha de cumplir con esta ecuación lo más fácil le pongo 2 acá 0 y 0 o cualquier otro por lo tanto la recta L3 está definida como X grande igual a lambda por el director menos 1 1 0 más un punto de paso listo ahí está yo diría que la clave y lo importante de este ejercicio es ver esa relación si recta y plano son normales sus vectores son paralelos si si recta y plano son paralelos sus vectores son normales perpendiculares muy bien hasta el próximo video